Bienvenidos a WowGuía.com para conocer mejor a tu mascota. Historia Los perros West Highland White Terrier, también conocido como Westy. Esta raza se desarrolló a principios del siglo XIX como un perro de caza y compañía. Se remonta a las tierras altas de Escocia. Se cree que el Westy es el resultado de la crianza selectiva de otros terriers escoceses. Características Es una raza de perro pequeño y enérgico que ha ganado popularidad en todo el mundo. Estos adorables peludos se caracterizan por su pelaje blanco y su carácter amigable y valiente. Cuidados generales Alimentación La alimentación adecuada es fundamental para mantener a tu Westy saludable y enérgico. Opta por una dieta equilibrada y de alta calidad que cumpla con sus necesidades nutricionales. Consulta con tu veterinario para determinar la cantidad y frecuencia de alimentación adecuada. Proporciona alimentos específicos para perros de raza pequeña y evita darle alimentos humanos que puedan ser perjudiciales para su salud. Ejercicio El Westy es un perro activo que requiere ejercicio regular para mantenerse en forma y feliz. Paseos diarios, juegos interactivos y tiempo dedicado a correr y explorar son fundamentales para su bienestar físico y mental. Asegúrate de proporcionarle suficiente actividad diaria para evitar problemas de comportamiento causados por el aburrimiento. Recuerda que aunque sea un perro pequeño, tiene mucha energía. Higiene El cuidado adecuado del pelaje del Westy es esencial para mantener su aspecto impecable. Su pelaje blanco requiere cepillado regular para evitar que se enrede y se formen nudos. Es recomendable bañarlos cada 4 a 6 semanas para mantener su pelaje limpio y sin malos olores. Recorta sus uñas regularmente y limpia sus dientes para prevenir problemas dentales. No olvides también revisar sus orejas, ojos y limpiarlos según sea necesario. Cuidado de los oídos Los perros Westy son propensos a problemas de oído debido a la forma de sus orejas. Es importante examinar sus oídos regularmente y limpiarlos con suavidad para prevenir infecciones y acumulación de cerumen. Si observas signos de enrojecimiento, mal olor o secreción excesiva en los oídos, consulta a tu veterinario de inmediato. Salud general El Westy es generalmente una raza saludable, pero como cualquier perro, puede estar expuesto a ciertas enfermedades o condiciones genéticas. Es importante llevar a tu perro a chequeos veterinarios regulares para mantener su salud en óptimas condiciones. Asegúrate de mantener al día sus vacunas, desparasitaciones y tratamientos preventivos contra pulgas y garrapatas. Entrenamiento El entrenamiento adecuado es esencial para un Highland White Terrier bien educado y equilibrado. Comienza el entrenamiento desde una edad temprana, utilizando métodos de refuerzo positivo y recompensas para fomentar el buen comportamiento. Establece rutinas y límites claros y sé constante y paciente en tu enfoque de entrenamiento. Considera la posibilidad de asistir a clases de obediencia canina para mejorar las habilidades de tu perro y fortalecer el vínculo entre ambos. Socialización La socialización temprana es clave para un Westy sociable y amigable. Organiza encuentros con otros perros amigables y proporciona experiencias positivas para que se acostumbre a diversos entornos y estímulos. Una socialización adecuada ayudará a prevenir problemas de comportamiento en el futuro. En resumen El cuidado adecuado de un Highland White Terrier o Westy requiere compromiso, atención y amor. Al proporcionarle buena alimentación, ejercicio, higiene, atención veterinaria, entrenamiento y socialización, estarás brindando a tu mascota una mejor calidad de vida. Recuerda que cada perro es único, por lo que es importante adaptar las pautas de cuidado a las necesidades individuales de tu Westy. Disfruta de la compañía de tu peludo amigo y aprovecha al máximo esta maravillosa raza. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.